María M Despite Jesus, amén, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Agrafi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!... y uno de nuestros familiares y nos귀ent advmma facing ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Imite Zevo Bacay! ¡Gracias! Cómo me sacó la ley por la ley de mi gente. El que no me sabe que mi hijo es. Y el que no me sabe que mi hijo es. Y a que mi hijo es a lo mejor. Ellos todos aquí son que son 10 a 8. Y yo siempre les enviamos a 9 años. Quiero que me damos a la ley de mi talibas. Quiero que te quiera en la ley de mi gente. ¡Gracias por ver el video! 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 El secreto aparece entonces en el XVII siglo, a la suite de la aparición del Cristo a Sainte Marguerite-Marie Alacoque, una religiosa burguesa de Paré-le-Moyal. Lorsque le Cristo apparaît à Sainte Marguerite-Marie en 1673, il se présente à elle en lui montant son cœur souffrant et en lui disant « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour est si peu aimé. » C'est un siècle plus tard, en 1765, que le pape Clément XIII instaure la solennité du Sacré-Cœur qui est ensuite étendue à l'Église universelle et inscrite au calendrier liturgique en 1856 par le pape Pie IX. Qu'est-ce que nous pouvons prendre aujourd'hui dans les territoires de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église ? Est-ce que nous pouvons prendre cetteBT à l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de Tomoïsa et qu'en expected que nous ayez des 놀�ː. ¿Qué es el Espíritu en Israel? ¿Qué es el Espíritu en Israel? ¿Qué es el Espíritu en Israel? Dios dice Moïse, en el momento de la vida, en el momento de la vida, que la vida sea más grande en la vida. Quiero decir que todo lo que les hicieron, y que es el Espíritu en Israel, sufrir en Israel y en Israel. El Espíritu en Israel y se acercará a su guerriller la vida. Eso significa que Dios te hacipa aus невidia. Dios te hacaido a su matrimonciación y alcanzar. Que Dios te hacipa de todas las altitudes En el libro de Deutéronome. 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 Deutéronome. En el libro de 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 Deutéronome. y nos lluvieron, y nos lluvieron a pie en el tierra y crecer, y nos lluvieron. Y nos lluvieron en el tierra y nos lluvieron, y nos lluvieron a la vida en tierra, y nos lluvieron a la vida de Dios. y a la que se lejuremos y a la que se lejuremos de la la vida. La vida es la que se lejuremos, la que se lejuremos, se lejuremos de la vida, se lejuremos de la vida, se lejuremos de nuestro compromiso y de nuestros objetivos. La gente se va ayer, se va ayer y se va ayer. La gente se va ayer y a la gente que se va ayer. J'ai decidido que todo el mundo se va ayer y te va ayer. y se vuelve a un poco de tiempo. Y se vuelve a un poco de tiempo. Cuando lo hacemos, nos intereses, si nos pueden tener un poco, se puede tener algo, yo lo agradezco. Nos pensamos que Dios nos va aciéndonos y a un poco de tiempo. Dios nos va aciéndonos y no nos va aciéndonos. Y no nos va aciéndonos. El Evangelio da entonces la palabra a Jesús que le pere ha revelado su misterio a los pequeños y nos invitamos a poner a su escuela para seguir en nuestro mundo, en nuestro cotidiano todos los días La invitación que le Cristo nos adresce hoy hoy, personalmente y por el intermedio de Sainte Marguerite María Alacor es de nos dar entiendo a su amor salvífico para que nos seamos formados por él El amor que nos témoigas es un appel al que debemos responder y responder consiste simplemente para que nos honores y a aimar a Jesús y a nos dar a Él este hecho, no se hagan, pero no se han mirando a Jesús y a los carlos del Señor que nos quedan, a los marques que nos camiones, a los paroicienses El sacro del corazón No se apaga en el Jesús En el cable En el�� Nos arroes Nos arrodes Nos arrodes Nos arrodes Por eso Nos arrodes Nos arrodes Nos arrodes Nos arrodes Nos arrodes Si usted sabe Cuando esta En el círculo y en Dios, porque hemos llegado a la muerte de nosotros. Porque cuando me quedo así, me quedo en la tierra, me quedo en la iglesia, me quedo en la iglesia, porque cuando me quedo aquí, no tengo nada que hacer en mi madre, en mi hija, en mi hija, en mi hija, me quedo en la iglesia, me quedo en la iglesia, mi hija, porque lo que hicimos, me dejó, me dejó en la iglesia, porque nos sentimos en la iglesia, en la iglesia, porque no tengo nada que hacer aquí. Hoy en día, nos sentimos aquí, no nos sentimos. nos sentimos, hablo en la iglesia. Porque cuando nos sentimos con 어енница en la iglesia, en los sentimos en la iglesia, cuando nos sentimos morales, que nos sentimos en la iglesia, porque me defensive esta story. que profetimos, en esta Scene, en estalung pública, en esta year, si el pueblo se puede querer perdvertir un pueblo, el señor es un señor que dice el clive. Creo que este es el pueblo. Es rastreo nosotros porque nosotros podamos que todos somos que nuestro mundo, todos nos sierpistas, estamos nos detalles, nos salas, nos pautas, en ese momento, nos pasamos en todo el tiempo que la gente se cita en la vida y espera que la gente se atreve. Un día lo más vemos la gente que se va acienda en una paroía. Un día lo más vemos la gente La gente se ha convertido en la ciudad de Dublán. La gente se ha convertido en el mundo. 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 En los redes sociales. En el mundo. En el mundo. En el mundo. En el mundo rural. La gente se ha convertido en los derechos de arte. El かibido del mundo. Amidos, somos de los derechos deünü. tahu, Gallery, Jesu Christ a. El corazón de la tierra, el corazón de la tierra, el corazón de la tierra. Nosotros nos vemos en el corazón. Los que nos lluvan y nos lluvan, nos lluvan y nos lluvan. Y nos lluvan y nos lluvan. Vos frères y sœurs, adoré le Sacré-Cœur, nous consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Nous conduit aussi à avoir un cœur véritablement humain. Un cœur de chair, non pas un cœur de pierre. Il doit y avoir dans l'église, dans les paroisses, dans notre paroisse, une qualité d'amour les uns envers les autres. Chaque jour, cette qualité d'amour que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Non pas parce que l'amour n'existe pas en dehors de l'église, mais parce que nous devons aimer de manière exemplaire comme Jésus. Mais parce que nous devons aimer de manière exemplaire comme Jésus, nous devons nous soutenir, nous aider, nous entraider, mais surtout nous pardonner. Nous sommes la famille de Jésus. Quel horreur que des chrétiens qui s'offensent et ne se demandent ni ne se donnent le pardon. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. Tel que Jésus dit à ses disciples, Celui-là qu'ils ne peuvent pas nous arrangir, nous sons les talibés. Les chrétiens ne sont pas trop faibles, les chrétiens qui nous devraient à lire le visage des chrétiens. Les chrétiens peuvent nous résoudre. Como Jesucristo, la Sainte Marguerite-Marie-Alacoc, no se puede decir que el Señor Jesucristo es el Señor. 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 Amén. 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 Sacré cœur de Jésus, nous te confions toutes les familles, celles qui peinent dans l'éducation de leurs enfants, celles qui sont confrontées à des difficultés économiques, celles qui connaissent des crises au sein de leur couple. Conseille-les, guide-les et aide-les pour traverser ces épreuves. Dieu de miséricorde, exorce-nous. La guerre ne cesse de continuer. Le mal qui colle à la peau de l'homme. Ô Père de miséricorde, augmente en nous la foi. Aide tous les baptisés à te prier continuellement et humblement pour la conversion de leurs proches. Seigneur, nous te prions. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia. Tu es Seigneur, en la resurrección. Alléluya. Gloire a Toi que est mort, Gloire a Toi que es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, notre resurrección. Alléluya. Tu es Seigneur Jésus. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Siempre están en su YouTube, aquí están en la recognized Momentar, te ofrecerán al seren en su mente, y así puedes, en su mente como te contigo. Y me sirve, con los brazos de bola, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!